Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, estamos en una nueva carrerita Ojo y atentos, atentos con esta carrerita porque es doble mega rampa Es subir y bajar, bueno realmente subir y tienes que subir en avión Bueno, espérate, espérate que esto es incontrolable Vale, de momento vamos muy bien, de momento vamos muy bien Ahora explico la mega rampa cuando vaya volando, vale De momento estoy aquí, no me he caído Guay, guay, bueno nadie ha llegado abajo y nadie ha llegado tan lejos que yo Me pica el bigote tío, me tengo que afeitar Estamos en una nueva mega rampa en la cual la primera mega rampa es incontrolable Yo creo que lo mejor es ir bajando de dos en dos y se te hace más controlable Creo que nadie ha llegado abajo y voy tercero Bueno, bueno, si que se hace incontrolable, cuidado porque yo voy con un No, lo que me faltaba ya era volar, volar lo que me faltaba ya Vale, de momento, mira voy sobre... ¿Nadie ha llegado abajo? Pues nada, me puedo permitir el lujo de... Me puedo permitir el lujo Espérate, 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 espérate Vale, me puedo permitir el lujo de reiniciar y todo que nadie ha llegado abajo Madre mía, que dificultad Esto de aquí es prácticamente incontrolable No se puede subir esto de aquí, o sea, no se puede bajar esto de aquí Pero como estáis viendo, saludito de Romero Porque me mandan mensajes, tío, en plan al... ¡Hacer la mega rampa y dejarme en paz! Madre mía Pues eso, esto es muy muy difícil bajarlo Pero lo difícil es, sobre todo, controlarlo, tío Madre mía Y luego tenemos otra mega rampa exactamente aquí Cuidado con el coche huevo Vamos a volar, creo que caemos bien, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Vale, y esta creo que, bueno, es de asfalto Esta se controla mejor A no ser que el coche huevo, pues, se te vaya a tomar por culo, ¿sabes? Vale ¿Se te va a ir a tomar por culo, me ha quemado el coche? No, ¿verdad? Bueno, espérate Espérate, que a lo mejor sí, ¿eh? Nah, 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 nah Lo controlamos, lo controlamos, lo controlamos De momento, vamos muy muy bien y con mucha ventaja Vale, pues esa, esa es la mega rampa Espero que os guste mucho, muchísimo Además, hay una sorpresita que vais a ver luego Espérate que no quiero explotar No me apetece explotar con el coche huevo Es muy incontrolable el coche huevo, sí Si la otra mega rampa es más incontrolable que esta Para mí esta es peor por el vehículo, ¿eh? Por el vehículo, para mí esta es peor, tío O sea, este coche es una pelota, tío Bueno, y para colmo nos chocamos aquí Este coche es una pelota, o sea Con nada se te va a rodar, ¿sabes? Madre mía Bueno, menos mal y suerte que hemos llegado hasta abajo Y ahora volvemos a tirarnos por arriba Pero espérate, porque si hacemos el truquillo Creo que va a funcionar muy bien Me voy a tirar por aquí para ver Uno, lo primero de todo es ver Si alguien más está cayendo por aquí Que por lo que veo no hay nadie que ha caído todavía Y ha pasado por esta mega rampa ¿O sí? Sí, ya hay dos o tres que ya están bajando por aquí Con el coche huevo, maravilloso Y luego por otra parte Gente, ahora tenemos que coger Y hacer el truquillo Con cuidado Bueno, hay gente que se está suicidando y todo, ¿eh? Creo que es por el coche huevo, tío Que me cago en todo Vale Ojo, atentos chicos Que me estoy yendo ligeramente hacia la derecha Y con esta mega rampa lo tenemos difícil, ¿eh? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy 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 No te vayas para la... No, 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 no Así explotas, así explotas, amigo Así explotas No queremos eso Contrólate Contrólate un poco Contrólate un poco Maravilloso Maravilloso No ha sido el mejor salto que digamos Pero, oye Ha sido maravilloso Subir así Bajar Todo Todo Ha sido maravilloso Yo lo que peor Lo que más odio Como ya digo en todas las mega rampas Es Bajar abajo del todo Que explotes abajo del todo Y se te quede la cara Con cara de nariz La nariz Solo la nariz Imaginaos que mi cara no aparece Solo tengo la nariz Se me queda la cara un poco En plan WTF ¿Sabes? En plan WTF Se me queda la cara Vale, atentos al saltito Vale, frenamos Era justo lo que queremos Y ahora Cuidado, cuidado aquí Cuidado Me quiero poner justo en el medio Porque ir en un lado Nunca es bueno, eh Nunca es bueno Vale Cuidadito Cuidadito Vale, volvemos a frenar Yo creo Bueno, no hemos frenado Muy bien del todo Pero bueno Vamos Llevamos una ventaja abismal, eh Gente O sea, esta mega rampa Se me está dando muy bien De momento Se me está dando muy bien Cuidado Vale Cuidado con el saltillo Vale, 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 vale Cuidado otra vez Con el saltillo Ok Ok Cuidado aquí Esa es No queríamos frenar Ahí en esa Quizás en esta sí No Sí Sí, frenamos Frenamos Vale Es que se nos iba un poco Hacia la derecha Madre mía Se meten Se meten dentro, eh El avión se acaba de venir dentro del tubo Bueno, que cabe, ¿no? Pero Hay que tener cuidadito Hay que tener cuidadito aquí Porque si no Madre mía, chaval Vale Pues Ya llevamos 5 minutos 33 puntos de control de 12 O sea Va a durar 15 minutos Aprox Si no fallo Si no fallo Y si voy Mantiendo este ritmo Hay gente que lo está haciendo lentísimo Es en plan Despacito Y vuela detrás Pero no es así La actitud La actitud es Locura total Esa es mi actitud Madre mía, eh Vale Atentos, eh Atentos Atentos Cogemos El puntillo ¿Qué vehículo nos ha tocado? Que no ve Pues nos ha tocado el coche de mi abuelo El coche de mi abuelo, gente Nos ha tocado el coche de mi abuelo Vamos allá Con este coche Lo conseguimos, eh Conseguimos caer perfecto Nos mantenemos Nos estamos manteniendo Vale Estamos cayendo bien, eh Esta parte de aquí Es la rampa incontrolable Según la descripción O sea que De momento Ni tan mal Ni tan mal, mi gente Ni tan mal Estamos haciendo muy, muy bien Vamos por arriba Estoy sorprendido hasta yo, eh Creo que he mejorado Un nivel En GTA Como cuando tienes capacidad pulmonar Y esas cosas en GTA, ¿sabes? En plan Te sube la capacidad O el ritmo Va a poder correr O la salud Y todo eso O la conducción Ahí me ha subido La jugabilidad de mega rampas En GTA Yo creo Con tantas carreras Que he jugado, eh Ya iba siendo hora De subir un nivel ¿Coche de policía? Ah, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale No sé si vendría bien En frenar, eh Aquí Nada, nada Creo que Frenamos Nada, pues nos frena Nos frena, seguimos Seguimos, seguimos Vamos bien De momento vamos bien Vamos ligeramente Un poco hacia la izquierda Con peligro De irnos a tomar por culo Pero si nos metemos Aquí en el medio Pues no hay riesgo ninguno Seguimos así Seguimos así Nos mantenemos, eh, gente Nos mantenemos Despacito Bueno, la letra Bueno, despacito Un huevo Despacito Un huevo Vámonos Vámonos Lo estamos haciendo Muy bien, tío Muy bien Creo que ya lo he dicho Eso de que lo estamos Haciendo muy bien Pero es que te lo juro Me sorprendo yo mismo, eh O sea He subido un nivel Debo de haber subido un nivel, eh Yo creo Sí, 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 sí Aún van gente con el coche huevo, tío O sea No sé Están todos muy desperdigados, eh Por ahí No sé dónde están todos O sea Bueno, hay uno que está en un Hay uno que se ha caído Y ha vuelto Está en modo espectador Hay otro que está Bueno, realmente Claro, son dos mega rampas en una Así que Cuidado que me iba ligeramente Hacia la derecha Y he girado Por instinto, eh He girado por instinto Porque creía que me iba para la derecha De hecho, creo que Se me estaba yendo Para la derecha Ahora hay que ir con cuidado por aquí En esta En esta parte de la mega rampa Realmente, o sea Dependiendo de por dónde bajes Pues se te va el coche Para un lado o para otro, ¿sabes? Cuidado Pero Por lo general Por lo que veo Estas son las cosas Que no me gusta que pasen ¿Veis, no? ¿Lo habéis visto, no? ¿Sí, no? Vale, si habéis llegado hasta este punto del vídeo Por favor, comentadme Capum Yo para saber que estáis viendo El vídeo por completo, ¿vale? Me gustaría saber cuánta gente Ve mis vídeos desde el principio hasta el final Así sabré cuánta gente Os leo, eh Os daré favoritos A todos los que pongáis Capum En este vídeo Así que ya sabéis Poner Capum Y sabré que habéis visto Esta parte del vídeo Ha sido muy Muy gracioso, eh Ha sido muy gracioso En plan Bueno, chicos Hemos llegado abajo ¡Qué divertido! Espérate, espérate, espérate 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 Que no quiero explotar, eh Espérate Y he tenido que hacer la técnica De la estrella de mar Para no Para no irme para la derecha, eh Menos mal Menos mal que no ha pasado nada He explotado Pero he explotado Tocando suelo ya, eh No era No era mega rampa Era suelo ya ¡Qué guay, eh! ¡Qué divertido! Tú imagínate que estamos compitiendo Contra uno Que juega muy bien Y... Bueno, que no estoy diciendo Que la gente juega mal Las que están conmigo Simplemente que... Que se me está dando Bastante bien esta mega rampa Pero a lo que voy Tú imagínate que estoy compitiendo Con uno Vamos ahí a la par Y exploto abajo del todo ¿Sabéis cuánto tiempo he perdido? No es lo mismo explotar En este punto rojo de aquí Que explotar Abajo del todo, ¿sabéis? Bueno, creo que tenemos Ventaja con este coche Ah, no, este no lo tengo comprado Bueno, tengo que hacer Recuento de coches Que se suelen usar En GTA Y hacer una comprita, eh Porque tengo... Tengo dinero Aquí no me sale El dinero que tengo Por cierto, si queréis Que juegue a otro tipo de actividades Como partidas a muertes Y tal Hacedmelo saber con un like Que a mí las partidas a muertes Es lo que mejor se me da en GTA V Y oye Es un gustazo verlo, eh Pero eso sí Si veo que os gusta Si veo que hay mucha gente viéndolo Si lo veis solo mi madre Pues claro Entonces no lo subo Se lo paso a mi madre Por Whatsapp Y ya está, ¿sabéis? O sea No sé si me entendéis Así que ya sabéis Dejándolo en los comentarios también Si queréis eso Y tal Vamos Bueno, este coche ¿Por qué ponen este coche? No entiendo Es el Caris Mesa, ¿no? O no sé cómo se llama exactamente este coche Es un poco raro Es un poco extraño este coche Subamos Quedan pocos puntos de control Llevamos 24 de 33 Y la cosa se complica Realmente Claro, ves 33 puntos de control Y estás acostumbrado a A 12 O a 20 33 Y dices tú, madre mía Te va a durar la vida Pero claro Son dos puntos de control Ahí abajo Eh... Aquí hay un punto de control aquí Y abajo Hay otro punto de control Ojo moto, eh Ojo moto Ojo moto Ojo moto Ojo moto Caemos en el punto Si caigo en el punto Me tenéis que dar un like, eh Si caigo en el punto Un like ¡Bon! Tenéis que darme un like Es el momento del insta-like, gente Madre mía, eh Ni tan mal Ni tan mal Venga, va Seguimos Eh, me la estoy sacando Aquí en el vídeo, eh En esta mega rampa, chaval Ojalá jugase todas así Ojalá jugase todas así, chaval Vale, a ver qué toca ahora, eh A ver qué toca ahora Atentos Tocamos otra vez ¿Lo hacemos otra vez? Allá voy Allá voy Allá voy Si toco el punto Uy, espérate Claro Iba a decir Iba a decir Si toco el punto ya Compartir el vídeo Pero claro Es que la dificultad Eh, tubitos Pues No la hemos contemplado ¿Sabes? Vale, vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ahora hacemos así Para saltar todo esto Que realmente es un poco coñazo Pero espérate Porque vamos a caer Vamos un poco más de fuerza Ojo 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 Vamos a caer en el punto Más que nada Para evitarnos No, no llego No llego No llego Pero bueno Nos hemos saltado Nos hemos saltado bastante, eh Nos hemos saltado bastante con la moto Madre mía de mi vida ¿Qué toca ahora? ¿Qué es esto? ¿Y este punto aquí? ¿Así de repente? Atentos, eh No sé qué es esto Cuidado Atención, gente Se viene sorpresilla Se viene sorpresilla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Atentos 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 al tren Atentos al tren Viajeros al tren Creo que voy demasiado rápido No cojo el punto Maravilloso 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 Tengo que reiniciar, gente Tengo que reiniciar Y creo que la liamos, eh La hemos liado aquí A ver, atentos Bajamos así un poquito más Ahora mejor Ahora creo que caemos mejor, eh Un poco Un poco Trambólico Sí que caemos Pero Yo creo que llegamos, eh Madre mía con el tren Ojo a la sorpresa Madre mía de mi vida Coge el punto Vale 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 Y el final está exactamente abajo La verdad es que He acabado antes de lo previsto Básicamente Por Espérate 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 que aún no he acabado Espérate Con la gracia El final está exactamente abajo Pero lo hemos hecho muy, muy bien, tío Lo hemos hecho muy bien Y por eso hemos terminado antes de tiempo, yo creo, eh Madre mía de mi vida Pues nada, gente Espero que os haya encantado mucho, muchísimo Esta mega rampa Si os ha gustado No olviden dejar un buen me gusta Suscríbete en el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Uh